hoy estrenamos capítulo vamos a comenzar con el capítulo 3 del volumen 1 que es métodos de investigación en psicopatología comenzamos con la introducción la psicopatología ha avanzado gracias a la aplicación de los métodos experimentales pero cuál es el motivo por el que los métodos experimentales han contribuido al avance de la psicopatología el motivo es que la aproximación experimental es la más apropiada para inferir relaciones causales entre los diversos trastornos psicopatológicos y en qué tipo de diseños aplicamos la metodología experimental aunque es posible aplicar la metodología experimental a diseños de caso único en psicopatología siempre ha tenido mayor relevancia la metodología de grupo pero qué tipos de sujetos podemos utilizar en la investigación psicopatológica los tipos de sujetos que se pueden emplear pueden ser muy diversos por ejemplo en los laboratorios de psicopatología experimental se utilizan con frecuencia sujetos animales pero también pueden utilizarse participantes humanos tanto clínicos como no clínicos y que es un sujeto clínico los sujetos clínicos son los que en teoría deberían exhibir mayor grado de alteración psicopatológica pero en la práctica esto no siempre es así ya que son múltiples los factores que pueden determinar la caracterización de un sujeto como clínico así tenemos que un sujeto es clínico cuando ha sido diagnosticado de algún tipo de entidad psicopatológica por ejemplo depresión esquizofrenia trastorno de pánico fobia social por poner algunos ejemplos pero cuál es el problema principal en la determinación de si un sujeto es clínico o no es clínico un problema importante es que a veces no existe acuerdo es decir fiabilidad entre los diagnósticos que hacen un profesional y los que hacen otro profesional otro problema es que el acudir a un centro de salud puede estar determinado por factores que no están directamente relacionados con los elementos clínicos es decir por factores relacionados con la situación ambiental del individuo en un momento determinado por ejemplo presiones familiares tendencias a manifestar un rol de enfermo entre otros por otro lado nos preguntamos que es un sujeto no clínico un sujeto no clínico es un sujeto que no ha sido diagnosticado de algún tipo de enfermedad psicopatológica es decir que en principio pertenece a la población normal pero como se selecciona los sujetos no clínicos los sujetos no clínicos se seleccionan por analogía con los sujetos clínicos en base a características psicológicas equivalentes por ejemplo puntaciones elevadas en un cuestionario de ansiedad quiero comentar algo importante a la hora de estudiar este tema y es tener en cuenta que los conceptos sujeto no clínico sujeto su clínico y análogo clínico son sinónimos es decir siempre que nos mencionen uno de estos tres conceptos se refieren al mismo concepto ahora vamos a comentar un ejemplo de investigación con dos grupos de sujetos no clínicos así podemos intentar investigar las diferencias sobre algún aspecto psicopatológico entre dos grupos de sujetos no clínicos en el primer grupo tenemos los que puntúan de forma elevada es decir por encima de la media en un test de depresión y en un segundo grupo tenemos los que puntúan por debajo de la media en un test de depresión así tenemos que los sujetos del primer grupo es decir los que puntúan por encima de la media en el test de depresión se denominan subclínicos o análogos clínicos ahora nos preguntamos cómo se aplica la metodología experimental en psicopatología la metodología experimental en psicopatología aplica el método experimental en un sentido estricto controlando las variables pero qué ocurre cuando aún moviéndonos sobre la base de la metodología de corte experimental no es posible llevar a cabo este control estricto de las variables en este caso nos encontramos ante una metodología cuasi experimental pero que es un cuasi experimento un cuasi experimento es un experimento en el que las muestras de los sujetos no se selecciona aleatoriamente suele emplearse sujetos clínicos o sujetos subclínicos ahora tenemos un ejemplo de un cuasi experimento supongamos que deseamos investigar si los esquizofrénicos procesan cierto tipo de información de forma diferente a las personas normales una investigación de este tipo suele implicar una metodología experimental ya que se establece en condiciones de un laboratorio donde se controlan las variables independientes y se miden de forma objetiva las variables dependientes ahora bien para llevar a cabo esta investigación es preciso separar previamente a los sujetos esquizofrénicos de los sujetos normales en este caso la variable esquizofrenia aún siendo una variable independiente no es una variable manipulada sino únicamente seleccionada por lo cual se están violando los principios básicos de la experimentación por tanto se trata en este caso de un método cuasi experimental pero en qué casos se aplica la metodología experimental en la psicopatología la metodología experimental se aplica en psicopatología únicamente en lo que se denomina análogo experimental y que es un análogo experimental un análogo experimental es una inducción experimental en uno o varios sujetos normales de una serie de condiciones análogas a la condición psicopatológica se realiza mediante la manipulación en el laboratorio de las variables independientes apropiadas como como se eligen los sujetos en un análogo experimental en un análogo experimental los sujetos no se selecciona sino se eligen al azar para finalizar la introducción al capítulo nos hacemos la pregunta qué limitaciones encontramos en el análogo experimental las principales limitaciones que encontramos en el análogo experimental viene impuestas por la propia ética de la experimentación vamos a continuar con el punto 2 que es la investigación en psicopatología y comenzamos con la pregunta cuáles son los objetivos de la psicopatología la psicopatología persigue las siguientes finalidades en primer lugar explicar los principios que rigen la conducta anormal en segundo lugar describir las manifestaciones clínicas de los trastornos mentales y en tercer lugar clasificar los trastornos mentales en categorías a partir de las características descritas previamente pero en referencia a los objetivos que acabamos de mencionar qué procedimientos metodológicos adopta la psicopatología la psicopatología se desarrolla a través de la investigación científica y adopta los dos procedimientos metodológicos derivados del método hipotético deductivo es decir la orientación correlacional y la orientación experimental pero para abordar la problemática psicopatológica a qué tipo de sujetos es necesario recurrir es necesario recurrir por un lado a los sujetos clínicos y a los sujetos no clínicos y por otro lado es necesario recurrir a sujetos humanos como a animales experimentales pero cómo se seleccionan los sujetos normales y los animales experimentales los sujetos normales y los animales experimentales se seleccionan de forma aleatoria para formar los diferentes grupos que serán comparados posteriormente lo cual constituye uno de los requisitos básicos de la categoría en la metodología experimental es decir uno de los requisitos básicos de la metodología experimental es que los sujetos se seleccionen aleatoriamente en contraposición los sujetos clínicos es decir los que han sido diagnosticados con un trastorno psicopatológico no se pueden elegir de forma aleatoria ya que existe el requisito necesario como acabo de decir de que estos sujetos padezcan la patología que queremos trabajar y para finalizar este apartado podemos decir que en referencia a las dimensiones básicas de una investigación que son objetivos sujetos y control de variables existen tres diferentes niveles que son el nivel del análogo experimental el nivel clínico y el nivel epidemiológico y es justamente estos tres niveles los que vamos a estudiar a continuación vamos a continuar con el punto 3 que es nivel del análogo experimental y comenzamos con la pregunta cómo se puede aplicar el método experimental en psicopatología una forma de aplicación del método experimental en psicopatología viene determinada a través del análogo experimental pero a qué se refiere el análogo experimental se utiliza el término análogo porque consiste en inducir en el laboratorio en sujetos normales o en animales un estado patológico análogo es decir equivalente a algún trastorno psicopatológico observado en un contexto natural pero en este caso es inducido experimentalmente pero cuál es el valor del análogo experimental para la investigación psicopatológica el análogo experimental posee un valor notable en la investigación psicopatológica ya que posibilita el desarrollo de modelos sobre conductas psicopatológicas relevantes ayudando a constatar las relaciones causa-efecto en otras palabras los mecanismos etiológicos del trastorno y que nos permite el análogo experimental el análogo experimental permite establecer un control y más manipulación de variables en el estudio de la conducta anormal es decir nos permite aplicar una de las principales características del método experimental que es el control de las variables además el análogo experimental es apropiado para probar hipótesis derivadas de teorías sobre procesos psicopatológicos relevantes pero qué críticas ha recibido el análogo experimental el análogo experimental ha sido criticado por su validez externa ya que se cuestiona si es posible generalizar los resultados obtenidos en el laboratorio con una conducta alterada real pero qué posible solución existe para paliar la falta de validez externa del análogo experimental la falta de validez externa del análogo experimental puede solucionarse 100 análogo experimental ha sido bien construido y si las generalizaciones se establece con la debida cautela para finalizar este apartado nos preguntamos qué apoyos ha recibido el análogo experimental el apoyo al análogo experimental en psicopatología se ha sugerido que esta metodología aporta una importante mejora en la precisión del análisis conceptual de la psicología de la conducta psicopatológica vamos a continuar con el punto 4 que es el nivel clínico y comenzamos con la pregunta cuál es la característica principal del nivel clínico la característica principal del nivel clínico es que los datos empleados proceden por lo general de sujetos clínicos es decir se trata de pacientes que han sido diagnosticados de algún trastorno psicopatológico pero cuáles son las ventajas del nivel clínico una de las ventajas del nivel clínico es que los datos basados en muestras clínicas son obtenidos a partir de problemas psicológicos reales sin embargo esta ventaja no confiere a los datos clínicos la capacidad de convertirlos en los datos más válidos pero qué problemas encontramos en los datos clínicos un problema importante con respecto a los datos clínicos es que se basan en muestras sesgadas en múltiples aspectos para finalizar este apartado quiere decir que en este punto nos mencionan varios conceptos que se vuelven a repetir en los apartados posteriores así que por este motivo he preferido no extenderme en este punto vamos a continuar con el apartado a del punto 4 que es diseños correlacionales y comenzamos con la pregunta en qué consisten los procedimientos metodológicos de tipo correlacional el método correlacional consiste en examinar las relaciones que se producen entre dos o más variables además el método correlacional permite comparar dos o más grupos de sujetos ya sea clínicos o normales en base a alguna característica psicopatológica relevante pero cuáles son los inconvenientes del método correlacional el método correlacional tiene inconveniente de que no nos permite verificar hipótesis causales y cuál es el principal valor del método correlacional en psicopatología el principal valor del método correlacional en psicopatología es que permite describir y clasificar la conducta anormal así cuáles son las principales limitaciones asociadas con las estrategias correlacionales una de las principales limitaciones asociadas con las estrategias correlacionales es el problema de la tercera variable para finalizar este apartado lo haremos con la pregunta en qué consiste el problema de la tercera variable este es un problema asociado con los diseños correlacionales el cual indica que en ocasiones la co variación es decir la correlación observada entre dos factores puede depender de alguna variable o proceso no especificado yo en este caso lo interpreto como una especie de variable extraña vamos a continuar con el apartado b del punto 4 que es métodos cuasi experimentales y comenzamos con la pregunta en qué consisten los métodos cuasi experimentales los cuasi experimentos son experimentos en el que las muestras de sujetos no se seleccionan aleatoriamente suelen emplearse bien sujetos clínicos o bien sujetos subclínicos en los métodos cuasi experimentales se aplica una metodología semejante a la experimental sin embargo el trabajar con pacientes lleva asociadas algunas limitaciones definidas por la existencia de un menor control de las variables en comparación con los procedimientos experimentales pero qué tipo de pacientes se suele utilizar en el laboratorio en psicopatología es frecuente investigar en situaciones de laboratorio algún aspecto básico de la conducta anormal utilizando pacientes es decir sujetos clínicos que padecen el trastorno y también sujetos que aunque no estén diagnosticados exhibe niveles superiores a los sujetos normales en alguna variable psicopatológica es decir estos son los sujetos denominados sujetos subclínicos pero qué problemas encontramos en los diseños cuasi experimentales que no están presentes en los diseños experimentales a continuación voy a enumerar algunos de estos problemas que encontramos en los diseños cuasi experimentales en primer lugar tenemos los problemas referidos al diagnóstico de los sujetos que han de asignarse a los diferentes grupos esto se refiere a que la asignación de los sujetos clínicos a los diferentes grupos no está libre de errores producidos por múltiples factores como el marco teórico del investigador entre otros como segundo problema encontrado en los diseños cuasi experimentales tenemos los problemas relacionados con el tratamiento clínico en este caso se refiere a que es un problema que la investigación se realice con pacientes que previamente han sido tratados de múltiples formas así el problema se presenta en la dificultad para igualar a los sujetos en base al tratamiento el tercer problema está asociado con la cronicidad del trastorno así que aquí se refiere a que no se comportan de la misma forma los pacientes crónicos que los agudos además no debemos olvidar que la cronicidad no es una cuestión de todo o nada sino se trata de un proceso gradual y continuo el cuarto problema es la está relacionado con la gravedad del cuadro clínico la gravedad clínica puede manifestarse a través de diferentes dimensiones lo cual puede inducir distintos efectos sobre los resultados de la investigación para finalizar este apartado podemos decir que la existencia de los problemas que acabamos de mencionar que encontramos en los diseños cuasi experimentales no significan que las investigaciones efectuadas con esta metodología carezcan de valor pero es conveniente tenerlos en cuenta porque pueden limitar la validez de la investigación vamos a continuar con el apartado c del punto 4 que es diseños de caso único y comenzamos con la pregunta en qué consiste un experimento de caso único un experimento de caso único se focaliza en la conducta del sujeto individual la cual se registra continuamente en el tiempo bajo diferentes condiciones experimentales pero cuáles son las características de un diseño de caso único en primer lugar tenemos que la variable dependiente es medida de forma repetida y continuada en segundo lugar que tenemos que se realiza un registro inicial de la conducta llamada línea base en tercer lugar tenemos que generalmente la variable independiente suele ser un tratamiento en cuarto lugar tenemos que la variabilidad intra individual de la conducta del sujeto es controlada por el número de medidas y en quinto lugar tenemos que los datos poseen un orden y secuencia temporal pero aquí nos preguntamos qué ocurre con la validez interna de los diseños de caso único la validez interna de los diseños de caso único es muy elevada recordemos que la validez interna es el grado de confianza con el que se pueden inferir relaciones causales entre la variable independiente y la variable dependiente y por otro lado nos preguntamos qué ocurre con la validez externa en los diseños de caso único recordemos que la validez externa es el grado de confianza para generalizar los resultados de la investigación así en los diseños de caso único tenemos un bajo nivel de generalización es decir una baja validez externa para finalizar este apartado nos preguntamos cuáles son las características que deben cumplir los diseños de caso único para a partir de ellos poder efectuar inferencias válidas aquí tenemos cuatro características esenciales en primer lugar tenemos que las variables dependientes deben medirse de forma repetida a través de varias fases del experimento en segundo lugar la evaluación de la variabilidad temporal del paciente en tercer lugar la especificación cuidadosa de las variables independientes de la situación de las características del paciente en tercer lugar tenemos la aplicación de los efectos la aplicación nos permite obtener la validez interna y además la aplicación es un factor crítico para generalizar los resultados en este caso nos referimos a la validez externa porque estamos hablando de la generalización de la información que hemos obtenido vamos a continuar con el apartado de de punto 4 que es estudios de casos y aquí nos preguntamos por qué se caracterizan los estudios de casos los estudios de casos se caracterizan por implicar un estudio intensivo del sujeto y por basarse en la historia clínica del sujeto es decir en aspectos histórico biográficos de sujetos individuales el estudio del caso no tiene ningún control ningún tipo de control por este motivo no permite establecer relaciones ni generalizaciones aquí nos preguntamos cuáles son los tipos de investigación de estudios de caso tenemos tres tipos de estudio de caso en primer lugar estudio de caso no terapéutico es decir un estudio descriptivo y basado en la biografía de los individuos en segundo lugar estudio de caso de diagnóstico y evaluación este es un estudio descriptivo que cuenta con instrumentos psicométricos para llevar a cabo el diagnóstico de la conducta y en tercer lugar tenemos estudios de casos de intervención o terapéutico en este caso una vez que el investigador se ha interesado por un desorden de conducta describe el curso natural de dicho trastorno o desarrolla una intervención para tratar el problema pero de que se ha servido la psicopatología para la parte descriptiva de los trastornos mentales la parte descriptiva de la psicopatología se ha servido mayormente de la evidencia obtenida a partir de los sujetos clínicos una forma habitual de obtención de datos clínicos ha sido a través de los estudios de casos es decir a partir de las tradicionales historias de caso pero cuáles son las ventajas de los datos obtenidos en muestras clínicas los datos basados en muestras clínicas poseen la ventaja de que son obtenidos a partir de problemas psicológicos reales no obstante esta ventaja no confiere a los datos clínicos la capacidad de convertirlos en los datos más válidos para incrementar el conocimiento de la psicopatología de hecho el carácter clínico de los pacientes suele estar asociado con problemas relacionados con el diagnóstico el tratamiento clínico la cronicidad la gravedad del cuadro como puedo ver interviene muchos factores por eso no se le puede dar el nivel de validez absoluta a los datos clínicos ahora nos preguntamos qué modelos aportan a la psicopatología conocimiento básico descriptivo tanto los estudios de casos como los diseños experimentales de caso único que hemos estudiado en el apartado anterior aportan a la psicopatología un importante conocimiento básico descriptivo que es imposible obtener a partir de los diseños con amplios números de sujetos para finalizar este apartado podemos decir que los estudios de casos y los estudios de diseños experimentales de caso único son modalidades de investigación basadas en sujetos individuales en los que la observación juega un papel predominante y 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